Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores. Es un motivo de satisfacción estar aquí entre ustedes, entre tan buenos amigos, compañeros de hace tiempo, con los que hemos compartido proyectos europeos, compañeros también a veces de medios de comunicación y estimadísimas compañeras también de largo recorrido aquí en la casa conmigo en otras actividades. Bien, no les voy a descubrir probablemente nada nuevo en esta mañana, aunque digo la nueva realidad del cambio climático. Era una conferencia preparada para ese Día Meteorológico Mundial que por esa circunstancia, como ha dicho el presidente, tuvo que suspenderse. He añadido simplemente tres diapositivas más, sabiendo que hoy disponía de menos apreturas que en el acto formal del Día Meteorológico Mundial. En todo caso, empezaré hablándoles ligeramente o recordándoles ligeramente algún aspecto sobre los límites físicos del planeta que habitamos. Y así, me gusta comenzar a veces con este cuenta kilómetros. Quien más, quien menos de ustedes que esté conduciendo un vehículo desde hace tres o cuatro años, no es raro que lleve en su cuenta kilómetros 40.000 kilómetros. Un coche con 40.000 kilómetros es un vehículo todavía que consideramos nuevo. Digo, pues bien, ya ha dado una vuelta al planeta. Yo hago la prueba casi siempre, cuando monto en un taxi y noto que el taxista es persona afable, receptiva, ojeo con el rabillo del ojo el cuenta kilómetros. Y si veo que tiene más de 40.000 kilómetros, le digo, ¿sabe usted que ha dado ya una vuelta al planeta con este taxi? Normalmente dice, ¿qué? ¿Qué me dice usted? Pues sí, la ha dado, porque la circunferencia ecuatorial tiene eso, aproximadamente 40.000 kilómetros. Todos, todos nosotros hemos dado muchas vueltas al planeta. Y el taxista que lleva 200.000 kilómetros ha hecho, ha dado cinco vueltas al planeta con el mismo vehículo. El planeta se nos ha hecho pequeño. Se nos ha hecho pequeño por nuestra capacidad de desplazamiento extraordinaria que tenemos hoy día, tanto física como por esos medios tecnológicos que nos permiten viajar virtualmente a las antípodas en segundos. Y en ese planeta pequeño de 40.000 kilómetros, y que se nos ha hecho pequeño, vivimos 7.200 millones de humanos. 7.200 millones de humanos. Bien, algún impacto, alguna huella dejaremos en el planeta, esos 7.200 millones de humanos, en ese planeta de los 40.000 kilómetros de circunferencia ecuatorial. Como esta conferencia está pensada también para los más jóvenes, porque el Día Meteorológico Mundial tenía ese lema de las nuevas generaciones y los más jóvenes, incluso un alumno de secundaria o un alumno de primaria puede hacer la siguiente división. Puede dividir la población del planeta entre la superficie emergida y nos correspondería en un reparto equidistributivo 2,1 hectáreas. Nos tocaría a cada humano, a cada uno de nosotros, un cuadradito de apenas 150 metros de lado, dos campos de fútbol y un poquito más. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que miren, que los humanos como especie tendríamos constancia visual de que vivimos acompañados por congéneres, porque cada uno de nosotros puede ver a 150 metros. Esto no lo pueden decir muchos mamíferos, los leones no lo podrían decir, los perros probablemente tampoco, quizás las ratas, que dicen que hay tantas como humanos, ¿no? Pero en todo caso, eso plantea un debate, que ahora es marginal para el asunto que nos reúne aquí, que sería el debate sobre la capacidad de carga del planeta. ¿Cuántos miles de millones de habitantes podemos habitar este planeta en unas condiciones razonables de calidad de vida? No se sabe. Es una cuestión abierta. Ha habido muchos estudios que han intentado indagar y dar un número. Hay estudios que dicen que ya hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta, que necesitamos otro planeta más, por lo menos. Y en cambio hay otros trabajos, otras investigaciones, que elevarían mucho el número de miles de millones de habitantes con respecto al actual. Muy bien. Miren, a mí me parece obligado leer este artículo. Esta es una de las diapositivas que he introducido sobre esa conferencia prevista para el día 24, para el día meteorológico mundial. Es un artículo que podemos encontrar fácilmente publicado en esa revista internacional indexada de prestigio, Ecology and Society. Es un artículo con más de 20 autores, encabezado por Rockström, pero tiene algunos premios Nobel, como ese que destaco, premio Nobel de Química, Paul Kratzen. Se titula algo así, como lo que decía anteriormente, los límites del planeta. Y en ese trabajo, que me parece, insisto, de lectura obligada para que nos dedicamos a estas tareas, se identifican nueve retos ambientales, nueve problemas ambientales, encabezados, cómo no, por el cambio climático, con ese límite que conocemos de los 2 grados centígrados respecto a la temperatura del periodo preindustrial, a partir de los cuales cabe esperar alguna respuesta, diríamos, irreversible en el sistema climático. Pero hay otros. Por ejemplo, la acidificación del océano. Está disminuyendo el pH del agua oceánica, ligeramente, pero de una forma estadísticamente significativa. Y eso, en parte, es derivado del cambio climático. Mayor cantidad, mayor presión de CO2 en la atmósfera. Los animales con concha calcárea no van a encontrar un ambiente mejor, con un océano más ácido, naturalmente. Vienen el tercero, los cambios en los ciclos globales de dos elementos, del fósforo y del nitrógeno. El cuarto, el conocido problema del agujero de la capa de ozono. El quinto, la carga de aerosol atmosférico, hoy de actualidad, en esas megalópolis chinas, realmente, con un aire irrespirable. O, en esas imágenes que hemos tenido de París en fechas pasadas, el uso de agua dulce en el planeta. Como verán, el calentamiento va a extremar la precipitación. El calentamiento refuerza el ciclo del agua. En un planeta cálido llueve en conjunto más que en un planeta frío, porque aumenta la evaporación y aumenta también el retorno en forma de precipitación. Los cambios de usos del suelo generalizados en muchas partes del planeta, la pérdida de biodiversidad, asunto grave, la tasa de pérdida de especies vivas en las últimas décadas, no ha tenido parangón en el pasado. Y, por último, la contaminación química en conjunto. Pero, nos vamos a centrar en el primero de esos nueve problemas que plantean nueve límites planetarios de esos autores de procedencia y de formación tan diversas como los que encabezan ese artículo. Siempre que hablamos ahora de clima, ya tenemos que inventar el concepto de sistema climático. Yo, cuando estudiaba en la universidad, cuando hablaban de clima, siempre se referían exclusivamente a la atmósfera, solo. El clima era el comportamiento estructural de la atmósfera, a diferencia del tiempo, que es el comportamiento coyuntural de la atmósfera. Pero, el clima no es eso, no es la atmósfera. Aprovechando un conocido gráfico esquemático, naturalmente, de los IPCC, ya estaba en el cuarto y creo que también en el tercero, aquí aparecen las cinco componentes naturales del sistema climático. La atmósfera, por supuesto, en primer lugar, como no, pero también forma parte íntima del sistema climático el océano, la hidrosfera, pero el océano. Dependiendo cuáles sean las temperaturas en las aguas someras de nuestro litoral, la atmósfera tiene un comportamiento u otro. Los que vivimos cerca del Mediterráneo sabemos bien que una anomalía térmica positiva de las aguas del Mediterráneo en temporada otoñal, pues, supone un factor, un ingrediente potencialmente peligroso para el desarrollo de una inestabilidad, una convección profunda y, probablemente, lluvias torrenciales. La tercera componente natural es la propia superficie emergida, con su albedo diferente, con su recubrimiento vegetal o con el obstáculo que supone el relieve. Piensen, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, extraordinaria, con disposición meridiana. Cuando llega un flujo del Pacífico al sur de Chile, pongamos a Valdivia, a una latitud parecida a la de Madrid, 39-40 sur, ese flujo aéreo que ha recorrido el Pacífico miles de kilómetros llega a la vertiente de Barlovento de los Andes y allí, claro, se resuelve en una precipitación abundantísima. ¿Qué pasa cuando atraviesa los Andes y llega a la Patagonia Argentina? La Patagonia Argentina, desde un punto de vista paisajístico, ecológico y climático, no tiene nada que ver con la Patagonia chilena. Si la primera, la chilena, es húmeda, jugosa, lluviosa, la Argentina es seca, con unas especies vegetales totalmente diferentes. Están a la misma latitud, en el mismo continente y casi a la misma altitud, y el clima es tan diferente, el relieve. Es también una componente fundamental del sistema climático. La cuarta, la biosfera, la esfera de la vida. Continuamente las plantas verdes están intercambiando gases, con la fotosíntesis oxígeno, detraen CO2, con la respiración vegetal, exhalan CO2, continuamente. Y además, la vegetación transpira, inyecta vapor de agua en la atmósfera, forma parte del sistema climático. Y la quinta componente natural, que para un habitante como nosotros de latitudes medias, nos parece marginal, recóndita, sin importancia, es la criosfera, la esfera del hielo, de la nieve, fundamentalmente la Antártida y Groenlandia, que tiene un papel muy importante en el clima, como estabilizador del clima por su alto albedo, por su alta capacidad de reflexión. Pero a mí me gusta añadir a estas cinco componentes naturales, en el centro de todas ellas, aprovechando este esquema del IPCC, una sexta componente. Creo que ya el sistema climático tiene una sexta componente. Ahí, le pongo nombre, nuestro propio sistema o subsistema socioeconómico. Porque ya esos 7.200 millones de humanos a los que aludíamos antes, tenemos ya capacidad en este siglo XXI de alterar a una escala global las otras componentes. Siempre los humanos alteramos el medio donde vivimos. Aquí donde está sentada Madrid, siglos atrás, las condiciones ambientales eran diferentes. Y no tenían aquí ustedes una isla de calor tan intensa como tiene ahora Madrid, en el centro de la ciudad, como otras ciudades, por otra parte. Siempre adecuamos el medio a nuestras necesidades. Cortamos los árboles para construir nuestros habitáculos o como elemento energético. Sin embargo, ahora, lo que decimos es que ya en este siglo XXI, nuestro impacto deja huella a escala global. Es un cambio de escala sustancial. Formamos parte del sistema climático. Solamente destacaré una componente del sistema climático muy importante, el océano. El océano por ser un gran acumulador de calor, por tener un comportamiento muy inercial. El alto calor específico del agua, hay pocas sustancias naturales que tengan un calor específico tan elevado como el agua, hace que le cueste mucho calentarse, como ustedes saben. En junio el agua está fría todavía para el baño, pero entrada octubre todavía está agradable para el baño. Le cuesta calentarse y le cuesta enfriarse. Y tiene un papel termorregulador, que conocen ustedes muy bien. Los climas costeros presentan menor contraste térmico día-noche e invierno-verano que los climas continentales o de interior. ¿Y qué provee esto al sistema climático y al cambio climático? Pues le da mucha inercia. Pongo casi siempre la metáfora del trasatlántico. Si un trasatlántico, llegando a puerto, lleva una trayectoria errada, no va a tener tiempo de virar la trayectoria. Se va a empotrar contra el muelle. Si viajáramos en una barquita, daríamos un palazo y de vuelta para atrás. El planeta, con esa inercia, derivada de que nuestras emisiones contaminantes en el pasado todavía irán teniendo efecto durante décadas, nos garantiza, por decirlo de algún modo, que en las próximas décadas hagamos lo que hagamos, y no quiero ser fatalista porque no lo soy, el planeta seguirá viendo aumentar su temperatura y España también en conjunto. Irá aumentando su temperatura por la inercia de los procesos. Es un sistema muy inercial en este sentido. Hay artículos importantes en revistas de primer orden que indican esto. Aunque hoy dejáramos en la composición química de la atmósfera fija tal cual, todavía debido a esa inercia térmica del océano, todavía la temperatura durante décadas seguiría elevada. Esto, los que se dedican a derecho ambiental, una rama del derecho hoy muy activa, pues aluden enseguida al observar, al recibir esta información del mundo de la ciencia, siempre aluden al principio de cautela o de precaución. Es decir que, aún sin tener certeza absoluta de que un cambio en el medio pudiera tener consecuencias graves para la vida o para los bienes, para nuestros bienes, habría que adoptar las medidas que evitaran o redujeran ese posible riesgo. Miren, después de decir esto hay que indicar que el sistema climático tiene una característica propia muy marcada, que es su alta variabilidad natural. Es de varios orígenes, solar, volcánica, interna del propio sistema. No hay que asustarse porque una temporada haya sido particularmente lluviosa o seca o cálida o fría. Siempre ha habido grandes diluvios, siempre ha habido sequías persistentes, largas, graves. Ustedes aquí en AMS seguro que reciben, prensa en particular, consultas constantes después de una gran tormenta, después de un episodio particularmente extremo. Y siempre el periodista al final les preguntará, ¿es esto señal del cambio climático? ¿Es esto una manifestación del cambio climático? Y ustedes casi siempre tendrán que responder que de un solo caso, de un solo episodio, no podemos deducir como relación estricta causa-efecto esa posible participación del cambio climático. Será la acumulación de evidencias, la repetición de episodios, en la misma dirección, lo que estará evidenciando que hemos entrado en unas nuevas condiciones climáticas. Los volcanes, aquel con esta imagen tan expresiva, estéticamente tan bonita, no fue un gran volcán, el volcán Efi, dejémoslo ahí, no fue un gran volcán, pero alteró decisivamente la navegación aérea en buena parte de los países de la Europa Occidental. Son los grandes volcanes o las grandes erupciones de volcanes tropicales, la última grande fue la del Pinatubo, en Filipinas, a principios de los años 90, las que, inyectando una gran cantidad de material volcánico en la alta atmósfera, en la estratosfera, por decirlo de alguna forma expresiva, sombrean la superficie, reducen la transparencia óptica de la atmósfera y enfrían ligeramente el planeta. Y se ha detectado que después de las grandes erupciones volcánicas baja ligeramente la temperatura del planeta. Y en el pasado geológico, los geólogos nos dicen que hubo momentos de mucha mayor actividad volcánica que la actual, y al revés, otros momentos de menor actividad. Es uno de los motivos, de las razones, de la variabilidad natural del clima. Miren esta imagen tan bonita de Islandia, cubierta por los hielos, y en su parte meridional, les coloco ahí una elipse donde pueden ver el penacho de la erupción, dirigiéndose hacia el sur, frente a las costas de Europa Occidental. La variabilidad es una de las características esenciales del sistema climático. Miren, en su día, quise conseguir la serie plobiométrica de Gibraltar. Disponía de la serie de Cana, de San Fernando, naturalmente, y de otras de Madrid, de Barcelona. Pero dije, vamos a conseguir Gibraltar. A ver, me costó conseguirla en aquel momento. Tuve que desplazarme a Bracknell. Quería hacerlo aprovechando las vacaciones de verano a Gibraltar, pero me dijeron que las relaciones no eran las adecuadas, y tenía que dirigirme directamente al Meteorological Office, al Meteorological Office en su sede central. La conseguí, y con un colega británico, pues la representamos y la analizamos estadísticamente. Miren, está cortada, Adrede, ahora me viene bien al caso, Adrede hace, pues, 1983, 93, hace 30 años. Hemos quitado los 30 años finales. ¿Por qué? Porque en ellos quizás podríamos ver señal de cambio climático. Bueno, no, esa es una ventana temporal que arranca nada menos que en 1791. Ya en 1791 en Gibraltar había medidas de la lluvia sistemáticas, razonables. Pues, desde 1791 hasta 1983, cuando no hablábamos de cambio climático. El comportamiento de esta serie lo pueden ustedes considerar como comportamiento natural de la lluvia en Gibraltar. ¿Y qué nos encontramos? Que a mediados del siglo XIX, en 1855, Gibraltar rozó los 2.000 milímetros. Alguien que viviera en aquel año, aquel año, podría pensar, cambio climático, 2.000 milímetros, como en los lugares de España en que más llueve, o casi de los que más llueve. La realidad le mostraría que pocos años después, pocos años después, la lluvia en Gibraltar no alcanzó ni los 400 milímetros. La lluvia en Gibraltar va. El año lluvioso es 5 veces más lluvioso que el año más seco. Y eso de forma natural, sin tener que recurrir al cambio climático. La variable precipitación es así, altamente variable en el tiempo. También en Madrid con menos variación, pero también el año más lluvioso supone una cantidad muy destacable sobre el año más seco. Eso es normal. El sistema climático es así en la lluvia, en la temperatura, en cualquier otra variable. Con su registro ahora de precipitación que he descargado de su página web, un registro muy bonito, reconstruido a partir de 66 observatorios. Ustedes en su área de climatología aquí han hecho una excelente labor y que cubre todo el siglo XX y el primer decenio del actual. Pues pueden ver para esta serie conjunta de la península ibérica y de Baleares valores tan contrastados como más de 900 y apenas 500 milímetros. No para un observatorio, sino para el conjunto de todos ellos. Eso deja a las claras la alta variabilidad temporal de una variable como la precipitación. El cambio climático no es una novedad. Es la segunda afirmación después de la alta variabilidad en un principio desmitificadora sobre el cambio climático. No es una novedad. Todos los paleoclimatólogos podrían aquí hablar muy bien de que este planeta de 4.500 millones de años ya ha pasado por muchos cambios climáticos numerosos y algunos de una gran magnitud. Conocemos casi de la enseñanza primaria o secundaria que el planeta pasó por unas glaciaciones en el cuaternario que ahora estamos en un interglaciar, en una fase óptima o cálida y que tocará dentro de poco en lenguaje en tiempo geológico, dentro de 2.000, 3.000, 4.000 años tocará la próxima glaciación porque hay unos factores de ciclos orbitales que conllevan a ese, diríamos, destino. La variabilidad natural y el cambio climático ha tenido causas externas. Cambios en la constante solar. Afortunadamente del Sol recibimos prácticamente lo mismo. Lo llamamos en climatología la constante solar porque si variara en un 1% arriba o en un 1% abajo el planeta se resentiría con un gran cambio climático. Pero de vez en cuando, como ustedes saben, la actividad interna del Sol no es la misma. Hay aquellos ciclos de los 11 años de manchas solares, manchas solares, fáculas, máculas, hay mínimos solares de actividad y eso conlleva cambio climático. Los parámetros orbitales a los que me refería o causas internas, endógenas, la actividad volcánica también que hemos mencionado o la propia distribución de los continentes. Fíjense, desde niños asumimos que el planeta era simétrico y luego de mayor percibimos que no. Pero asumimos que era simétrico porque nos regalaron aquel globo terráqueo con pocos años, con 8 o 10 años y vimos polo norte, blanco, frío, polo sur, blanco, frío y qué diferente es un polo del otro. No tienen nada que ver. Es una casualidad astronómica y astrofísica que en estos momentos el planeta Tierra tenga dos casquetes helados. Porque dentro de mil años probablemente solamente tendrá un casquete helado. Porque el polo sur es un gran continente con una elevada altitud media, con el monte Vinson, el techo de la Antártida a más de 5.000 metros y con un paquete de hielo en su corazón de más de 3.000 metros de espesor. Para tocar la roca madre en la Antártida hay que cavar un pozo de 3.000 metros. Y ese es un hielo muy estable. Mientras que el polo norte es una cuenca marítima con una corteza de hielo en muchos casos estacional y que como ustedes saben está en precario y que se está reduciendo de una forma muy marcada en los últimos años. No tiene nada que ver el polo norte y el polo sur. Si en lugar de tener un continente en el polo sur tuviéramos un océano, el clima del planeta sería muy diferente. ¿De dónde nos viene el conocimiento? Naturalmente hemos de decir que del IPCC que hoy está en boca de todos porque ha aparecido su segundo bloque temático, su segundo bloque de trabajo, el que habla de adaptación, vulnerabilidad, riesgo. Ha aparecido en estas fechas. Ayer hubo aquí en Madrid una presentación pública de los resultados de ese segundo grupo de trabajo. Ya el primero, el de la base de ciencia física que quizás les toca a ustedes más y a mí también, apareció el día 26 de septiembre del año pasado. Si fue el quinto es que hubo cuatro previos. El primero vio la luz en el año 90, 95 el segundo, 91, 2001 y 2007. Miren, por ponerle, porque está completo el cuarto para que vean cómo se elaboró, pues hubo casi medio millar de autores principales. Contribuyeron también en capítulos específicos otros 800, algunos de ellos españoles también. Pasó por el filtro de más de 2.500 revisores al margen del redactado original. Recibíamos los borradores y en aquellos capítulos en los que nos podíamos sentir identificados o con algún grado de experiencia o de conocimiento podíamos hacer alguna enmienda o proponer o sugerir alguna revisión. Todo ello implicó a más de 130 estados y llevó este quinquenio como periodo de elaboración. Todos los IPCCs, este último, el quinto también tienen tres partes. El primer bloque, BAC, Sede Ciencia Física. El segundo, antes nos referíamos, impactos, adaptación y vulnerabilidad. El tercero, mitigación. Del quinto, del quinto completo, el primer bloque, el de la base de Ciencia Física, 259 autores principales. Es difícil coordinar un libro con 259 autores de miles de páginas, 600 más que han contribuido en partes esenciales del documento y ha recibido casi 55.000 comentarios. Por lo tanto, cuando en algunos ambientes negacionistas se tacha el IPCC como un documento, bien, señores, han participado aquí centenares de científicos de muchos países con diferente formación, físicos, biólogos, ecólogos, climatólogos puros y duros, químicos, geógrafos, etc. Bueno, como era para los niños, en gran medida, en la sesión del día 24, pues hice esta nube que hoy ya está, pues tan de moda. Para recalcar, no sabía lo que iba a salir en la nube, pero mire, me fue muy bien. ¿Qué palabras aparecen más marcadas? Confianza y probabilidad. Todas las afirmaciones numéricas del primer bloque del quinto IPCC llevan su intervalo de confianza y llevan también expresado en términos probabilísticos y llevan también su nivel de probabilidad. Bueno, utilizan el lenguaje científico, sin duda. Luego verán ahí, pues clima, nivel, hielo, CO2, cambio, siglo, océano, global, las palabras clave, naturalmente. Pero en el corazón de esta nube aparecen esos términos propiamente científicos. En el resumen del grupo de trabajo primero, lo esencial, traducido al español. El calentamiento del sistema climático, sin equivoco, no se discute ya en ciencia que el planeta hoy es más cálido que en el siglo pasado. No hay discusión sobre ello. Es cierto que para algunos medios de comunicación eso no es así. cuando alguna vez entro en algún plató televisivo y hay más con tertulios, a veces el conductor del programa nos dice previamente por favor, no estéis todos de acuerdo, que haya un poco de interrupción. Eso mantiene, pueden ustedes imaginar, la audiencia, ¿no? También es falta de educación interrumpirse mucho, pero, en fin, invitan a hacerlo en algún caso para que haya algo de... Para algunos medios de comunicación, 50-50. Sí o no, que sí, que no. Pero realmente para la ciencia hay un altísimo consenso en que muchos de los cambios observados no tienen precedentes en periodos temporales dilatados, que la atmósfera y el océano se han calentado, los totales del hielo y nieve han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Eso se da como cierto, como una realidad fehaciente. Miren, si alguien no creyera, entre comillas, en este asunto, por lo menos tendrá que admitir lo que nos dicen los químicos, que la composición química del aire que respiramos se ha modificado con datos instrumentales en esa red de contaminación de fondo que consta de unos pocos observatorios muy bien dotados, localizados en lugares alejados de fuentes de contaminación urbana o industrial. Si colocamos un sensor en la castellana es evidente que estaremos midiendo unas concentraciones determinadas que no son las propias del conjunto de la atmósfera influidas por el tráfico rodado, etcétera, etcétera. Pues bien, España tiene uno, como saben de ustedes, en Izaña, en Tenerife, a 2.300 metros de altitud. Pues bien, todas esas estaciones nos están dando esta gráfica en cuanto a la concentración de CO2 en el aire que respiramos. La roja, de Mauna Loa, el primer observatorio que midió desde mediados del siglo pasado, desde 1958, la otra, la negra, en el polo sur, coincidentes en esencia, estamos rozando las 400 partes por millón. Y por eso Cristiana Figueras, la comisionada de Naciones Unidas para el cambio climático, afirmó en la reunión de la COP de Varsovia el pasado mes de noviembre que somos que somos los primeros seres humanos que respiramos aire con 400 ppe, con 400 partes por millón de CO2. Es una frase lapidaria, pero es así. Ya el observatorio de Mauna Loa ha rozado algunas jornadas las 400 partes por millón y en promedio nos acercamos mucho a ello. Eso es una realidad fehaciente. No lo notamos, no lo percibimos, pero está ahí y tiene su efecto en el clima del planeta. Con una ventana temporal más amplia y del cuarto IPCC del anterior, con esta ventana de 2000 años, los tres gases más importantes de efecto invernadero, CO2, metano y óxido nitroso, presentan sus puntos álgidos, sus valores más elevados indudablemente en el momento actual. Los datos antiguos naturalmente no son instrumentales, están reconstruidos por técnicas paleoclimáticas muy diversas. Miren, ¿y cuál es la respuesta del sistema climático? Aprovechando el último, el quinto IPCC, pues que la temperatura media global ha aumentado en 0,85 grados centígrados durante el periodo 1880-2012. Claro, será muy difícil transmitir al ciudadano y a ustedes que se enfrentan, muchos de ustedes, cada día pues con las agencias de noticias, con los medios de comunicación o con el vecino en el ascensor, será muy difícil explicarle la importancia de que el planeta en más de un siglo haya visto elevar su temperatura en poco más de 8 décimas de grado centígrado cuando prácticamente ningún humano es capaz de determinar, de detectar una variación de 8 décimas o que la temperatura en el exterior de AM, de su sede central desde que entramos en este salón de actos hasta que salgamos haya variado más, habrá variado mucho más de 8 décimas. ¿Cómo transmitir al ciudadano esto? Es difícil, no es fácil del todo. Todos los estudios nos indican, la ciencia nos indica que una variación a nivel global y en promedio anual de esta entidad es una variación muy sustancial porque los estudios paleoclimáticos no detectan variaciones tan rápidas. Cuando pasábamos una glaciación o un interglacial no crean que esto se producía, como saben, de un día para otro, de un año para otro, de una década para otro, sino intervalos de tiempo mucho más prolongados. Es un aumento sustancial. Lo más destacado, lo que he marcado aquí es señalado con una elipse en rojo. Las tres últimas décadas han sido, sin duda, sucesivamente, las más cálidas de todo el periodo instrumental. Periodo instrumental que en el caso de España, Madrid, desde mediados del siglo XIX, o por ejemplo, San Fernando, desde comienzos del siglo XIX, con series homogéneas, fiables, con series buenas. Como estamos en un contexto experto como el que ustedes constituyen, no puedo dejar de citar aquí que hay un rellano, hay un amesetamiento en los últimos años. Esto es así y no lo podemos ocultar. Algún negacionista ha aprovechado este último amesetamiento. Lo llamo así. Bien, bueno, eso está dentro de la variabilidad del sistema, como se ha demostrado. Hay que contar que no ha habido un último gran niño, gran niño, gran niño, solamente fue el último 97-98. Gran niño. Saben ustedes que un gran niño supone un calentamiento de tal entidad del Pacífico Ecuatorial que deja huella en la temperatura del planeta. No ha habido un gran niño, toca un niño ya, un niño bueno, toca. Por otra parte, ha habido baja actividad solar, pocas manchas solares en la última década. Y por otra parte, seguramente que la variabilidad interna del sistema, fíjense, hay una llamada oscilación multidecadal del Atlántico de más o menos 60 años. Voy a marcarla aquí para que vean que si siguen esta gráfica una onda, seno, onda, seno, onda, toca un seno. Es decir, hay una variabilidad interna del sistema que probablemente está contribuyendo también a ese amesitamiento que con alta probabilidad dentro de poco tiempo seguirá su rumbo hacia arriba. Otros cambios observados, la cubierta de nieve en disminución, en primavera, claramente, en el hemisferio boreal, por ejemplo, la reducción de la superficie del hielo del Ártico, que es muy marcada. Las potencias limítrofes del Ártico se están moviendo. Canadá, Estados Unidos, por Alaska, Rusia, países escandinavos, porque saben que en pocas décadas quedará una ruta franca libre de hielos para la navegación comercial o quizás no lo deseemos para la explotación de los recursos subterráneos del Ártico. Lo saben, lo saben, dan credibilidad a esta tendencia y a la previsión en ese sentido. El aumento del contenido de calor del océano, cuya serie es más corta porque las medidas son mucho más complejas, o, por ejemplo, el aumento del nivel marino. Evidencias, por ejemplo, sobre los hielos. Miren, aquí tienen cuatro fotografías tomadas prácticamente desde el mismo punto. No es un gran documento estético, no ganaría un concurso de fotografía, pero es un documento científico valioso. Tenemos un cuarto superior izquierda en blanco y negro todavía, 1940, la imagen de un pequeño glaciar andino, boliviano, el Chacaltaya, por encima de los 5.000 metros naturalmente en aquel ámbito. Tenía 22 hectáreas de superficie. Cuando pasamos a 1982, en el cuarto superior derecho, se había reducido a 14 hectáreas. Cuando llegamos en 1996, 8 hectáreas y en 2005, cuarto inferior derecho, tenía un campo de fútbol de hielo. Hoy, hoy, los estudiosos del hielo y de los glaciares en el mundo lo dan por desaparecido. Ha desaparecido como tal. Claro, alguno de ustedes se puede plantear ¿y qué más nos da un pequeño glaciar en los Andes bolivianos que desaparezca? Porque probablemente en otras eras no existía hielo, en efecto, y en otras eras allí el glaciar era más extenso también. Nuestros glaciares del Pirineo, tenemos todavía en España glaciares en el Pirineo, solamente glaciares de circo, no tiene ninguna lengua. En los pulsos fríos de la última glaciación, el hielo llegaba de esos glaciares, la lengua, hasta valles a 800 metros. Tenemos testigo en las morrenas, en los depósitos que arrastraban como un buldofer, como una excavadora, aquel hielo. Hoy los tenemos recluidos a 3.000 metros aproximadamente y en retroceso, como verán, en retroceso marcado. ¿Qué pasaría si desaparecen? Bueno, no lo sé, probablemente no mucho, pero si yo les digo que parte del agua de Boca de la ciudad de La Paz, la capital boliviana, venía del agua de ablación de cada año de este pequeño glaciar y de otro próximo, ya diríamos que la desaparición de este glaciar comporta ya algunos hechos mucho más importantes, de mayor peso. Las míticas nieves del Kilimanjaro, cuando Abba Gatner, y no sé si es Gregor y Peck, probablemente me interesa más Abba Gatner, cuando Abba Gatner filmaba, o en fin, actuaba en aquella película allá por, creo que en 1952, aquí tienen las nieves del Kilimanjaro, una foto sucesiva de la NASA en 2 febreros del 93 y del 2000, donde se puede ver la marcada reducción, pero cuando esos actores en el 52, en efecto, filmaban esas nieves del Kilimanjaro míticas, el glaciar tenía 13 kilómetros cuadrados, en 2011 tenía solamente 2, 2 kilómetros cuadrados, en África solamente hay glacialismo, solamente queda en el Kilimanjaro, en el monte Kenia, en los montes Rubenzori, y todo apunta en que en pocas décadas desaparecerá, una reducción muy marcada del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente en esta figura esquemática naturalmente, nos muestra la reducción marcada a lo largo aproximadamente de un siglo. Allí parece que en el Kilimanjaro no solamente ha disminuido el glaciar por el aumento térmico, sino también por la disminución allí en aquella región de la precipitación de nieve. Miren qué impresionante imagen de un glaciar de aquellos cuya lengua entra en las aguas marinas, tenemos ahí el perfil en 2004 de la lengua de 1909. Hoy ustedes tienen un catálogo formidable en internet de imágenes, pueden construir un catálogo extraordinario de imágenes de nuestras montañas y de montañas del mundo con fotografías tomadas hace 25, 30, 40 años y actuales. Hay un montañero español, Jordi Camins, que ha publicado un libro que se titula Los 100 últimos glaciares del sur de Europa, entre ellos Los Españoles. Un libro muy reciente de 2013 y tienen aquí el glaciar de la Maladeta, uno de nuestros mejores glaciares, con una imagen de 1985 arriba y de 2011 abajo. Y es el mismo persona, a escala humana, la misma persona que es testigo, testimonio de esta reducción. No tenemos que acudir a centos de años, ni a milenios, ni a escalas geológicas, a escala humana. Él es testigo, testimonio y nos ofrece estas imágenes. La elevación del nivel marino. Aquí hemos de decir algo parecido. Les he puesto con esta playa de los muertos de Carboneras en Almería, pues, les he puesto aquí la reducción observada, observada, global, media, del mar. Pero, en las últimas décadas, pueden ustedes centrarla en 3 milímetros año. Esta es la reducción del nivel medio del mar. 3 milímetros año. Claro, ¿cómo trasladar al ciudadano, volvemos a lo mismo, que el mar, señora, señor, está aumentado 3 milímetros año? Dirá, bueno, pero si voy a la playa y una ola de metro y medio, de dos metros, la afronto con valentía. 3 milímetros en un año son 3 centímetros en una década. Es palmo y medio en un siglo. No es poco. Esto no es poco. Es extremadamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento desde mediados del siglo XX. Es una afirmación textual del quinto IPCC. Y decir extremadamente probable en lenguaje de cambio climático es decir que tiene una probabilidad igual o superior al 95%. Miren, sobre esto les he colocado en esta diapositiva que dejo aquí a su disposición por si les interesara aquí en AMEMED. Tenemos que a lo largo del siglo XXI hemos pasado tercer IPCC 2001 la influencia humana en el calentamiento es probable 2007 cuarto IPCC la influencia humana en el calentamiento es muy probable quinto IPCC 2013 la influencia humana en el clima es extremadamente probable. hemos pasado hemos pasado del 66% al 90 y al 95% para la ciencia tampoco hay duda de que nosotros somos la causa principal del calentamiento observado y para ello quizás uno de los elementos de las figuras que ya aparecía en el cuarto IPCC más robusta es esta que podemos leer de abajo arriba en negro tienen ustedes en negro con estos dientes de sierra la evolución observada de la temperatura con los años más cálidos al final de la serie mientras que si usamos los modelos climáticos ustedes conocen bien el área de modelización aquí este tema este asunto de los modelos si usamos los modelos climáticos que son la herramienta más potente de que disponemos para el estudio de la evolución del clima los usamos hacia atrás para intentar reproducir las temperaturas observadas y en ellos colocamos solamente la variabilidad natural la actividad solar la actividad volcánica los astrofísicos los vulcanólogos la conocen muy bien a lo largo del siglo resulta que los modelos estiman proyectan una temperatura aproximadamente coincidente con la observada hasta los años 70 del siglo pasado en ese momento las dos gráficas discrepan divergen abiertamente según los modelos climáticos los últimos años las últimas 3-4 décadas tendrían que haber sido sensiblemente más frescas de lo que han sido ¿qué hacemos entonces? decimos que el calentamiento actual no es explicable considerando sólo la variabilidad natural ¿qué es importante la variabilidad natural? naturalmente que sí pero no es explicable sólo contando con ella ¿qué hacemos entonces? gráfica superior colocamos en los modelos climáticos esos forzamientos naturales y además los antrópicos la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y los aerosoles la proyección la estimación ahora viene en rojo con eso con la intervención antrópica cuadramos los números nos proyectan como ven en el tramo final la temperatura realmente observada ¿qué ha pasado en España? en conjunto pues miren con estudios de colegas de otras universidades pues tenemos aquí una madeja de observatorios cuyos datos son de AEMED naturalmente los 22 mejores observatorios lo han trabajado Manola Brunet y otros colegas de la universidad Rubira Virgili en Tarragona y expresados casi siempre como anomalías respecto a un periodo internacional como el 61-90 podemos afirmar que el calentamiento observado en España es paralelo al planetario con las mismas etapas con un incremento a partir de comienzos del siglo XX con un truncamiento del calentamiento como aquí también y con el ascenso final nítido marcado con los valores más elevados de la serie al final del periodo es paralelo quizás la tasa es un poquito superior el Mediterráneo está respondiendo un poco más activamente al calentamiento un poquito más elevaríamos al grado centígrado por utilizar un valor redondo pero es paralelo no nos comportamos de forma diferente al conjunto del planeta les traigo por ejemplo la evolución de la temperatura media anual en un observatorio de Barcelona que queda fuera del continuum urbano el observatorio Fabra un poquito alejado para que no refleje la influencia urbana estricta de la isla de calor de la ciudad y tenemos un comportamiento similar como ustedes pueden ver ascenso truncamiento del ascenso a mediados del siglo y a partir de los años 70 este aumento final ¿qué podríamos decir de la lluvia en nuestro país? aquí no podemos ser nada rotundos en la temperatura hemos sido muy rotundos y hemos observado apreciado que el planeta se caldea que la cantidad de evidencias de datos de las estaciones meteorológicas convencionales datos de teledetección indicadores naturales glaciares bioindicadores etcétera dibujan un planeta y un país más cálidos ¿qué podemos decir sobre la lluvia? pues poco yo me atrevería a decir aquí perdonen la imprudencia que en Madrid hoy llueve lo mismo que a finales del siglo XIX en promedio que creo que no hay diría aquí está José Antonio López jefe de área de climatología y quizás me podría interrumpir pero me atrevo a decir que hoy en Madrid y en Barcelona no diré en Sevilla pero en gran parte de la España peninsular llueve prácticamente lo mismo que a finales del siglo XIX que en un transcurso de un siglo y poco más no ha habido cambios generales ni sustanciales aunque en algunos observatorios en los últimos 50 años sí que se ha observado una reducción una tendencia a la baja yo de los pocos cambios significativos que observo en la lluvia en España es el siguiente el de los regímenes pluviométricos estacionales cuando llueve esto para un país con lluvia modesta como en conjunto es España es muy importante los agricultores saben bien que no es cuánto llueva sino cuando llueva si llueve en el momento adecuado para un cultivo de secano la cosecha es aceptable si llueve mucho pero a destiempo la cosecha va a ser mala entonces si ustedes observan el mapa superior aquí lo único que hemos hecho con otros colegas de la Universidad de Zaragoza José Carlos González Hidalgo y algún colega italiano de la Universidad de Bolonia lo que hicimos es con datos de IMED solicitados adecuadamente y a los cuales pues también agradecemos claro si no sin ustedes no hubiéramos podido realizar esta tarea lo único que hicimos fue pulir en todo lo posible las series o verificar su homogeneidad son 2670 observatorios de toda la España peninsular y lo único que hicimos fue ordenar de mayor a menor las estaciones del año las cuatro por su valor medio de precipitación algo que podría hacer un niño es decir que aquí no encuentre ningún tipo de metodología sofisticada son sumas y porcentajes bueno ¿cuántos regímenes pluviométricos estacionales posibles puede haber en el mundo contando cuatro estaciones pues son permutaciones de cuatro elementos cuatro factorial cuatro por tres por dos veinticuatro en el mundo puede haber veinticuatro regímenes pluviométricos estacionales posibles en el Ecuador ya sabemos que no se puede aplicar eso porque no hay otoño primavera y tal pero en el conjunto en latitudes medias y altas hay veinticuatro permutaciones ¿cuántas encontramos en España? doce la mitad de los posibles en un espacio de medio millón de kilómetros cuadrados encontramos doce espectacular para un climatólogo como ustedes un meteorólogo esto es apasionante cuando me preguntan fuera y en su país ¿cuál es la estación más lluviosa? pues responda así fácilmente depende claro claramente depende miren en azules con más oscuridad o con más claridad tenemos todos aquellos máximos invernales la estación invernal saben que es diciembre más enero más febrero pues bien buena parte de la vertiente atlántica no toda el Cantábrico la Andalucía occidental la Andalucía abierta al Golfo de Cádiz una superficie importante del territorio que recibe los temporales invernales del oeste etcétera luego hay un triángulo central un espacio central lo marcamos aquí con verdes varios tipos de verdes hay cuatro tipos de verdes que tienen máximo de primavera lluvias de primavera buenas para los secanos en esta parte oriental de la meseta sur parte de la meseta norte valle del ebro en buena medida etcétera luego tenemos una franja estricta oriental de la península ibérica desde Gerona hasta hasta Murcia Almería con máximo toñal lo conocemos bien lo asociamos a los temporales del Mediterráneo circunscrita en ese margen esa fachada oriental de la península ibérica hay también varios tipos a veces es otoño primavera invierno verano a veces otoño primavera verano invierno etcétera y por último tenemos en el caso de España la riqueza pluviométrica de que hay dos áreas singulares una en el Pirineo y Prepirineo catalán y otra en la ibérica en la ibérica en el sur de la ibérica con máximo estival se invierte el régimen típico del mundo mediterráneo y del mundo atlántico en que la estación lluviosa es el invierno y la seca es el verano con mayor o menor intensidad eso es extraordinario hay un nido de tormentas pues en la ibérica hay una sierra que se llama Sierra del Rayo algo dirá al respecto y hay un núcleo un nido de tormentas en el Pirineo que casi llega hasta Vic en la plana en el interior de Cataluña bueno bien ¿qué ha pasado de ese treintenio que les he marcado aquí 46-75 que era lo que sabíamos al último treintenio de que dispusimos 76-2005 que cambió sustancialmente no fue un observatorio ni dos ni diez ni cien fueron muchos observatorios ¿y cuál fue el cambio sustancial? que los máximos otoñales se trasladaron entraron hacia el oeste esos máximos diríamos acotados limitados a la fachada oriental invadieron buena parte del Valle del Ebro a costa de aquel triángulo de máximos primaverales verdoso que ha quedado fraccionado casi me atrevería a decir que ahora en Madrid la estación más lluviosa es el otoño cuando siempre ha sido la primavera la feria del libro bien yo aquí si me lo permiten los expertos de AEMED yo creo que aquí veo señal de cambio porque no es un observatorio no es un año son 30 años frente a 30 años y hay un cambio sustancial de porcentaje de superficie ¿qué es? ¿es esto? ¿la fluencia del Mediterráneo? ¿de un Mediterráneo más cálido? no lo sé no me atrevería a decirlo no lo sé pongo un interrogante bien ya avanzando un poco más el cambio climático y ayer lo oímos en la presentación del segundo grupo de trabajo del quinto IPCC nos advierte de un aumento de la frecuencia y de la intensidad de los riesgos de los riesgos meteorológicos de los riesgos climáticos es bonito insistir en este concepto del riesgo un concepto más completo el riesgo es función de tres variables del peligro natural claro trae más riesgo un huracán de categoría 4 que uno de categoría 1 evidentemente porque la velocidad del viento en uno de categoría 4 es muy superior a uno de categoría 1 pero en el riesgo interviene algo fundamental que es la vulnerabilidad de la sociedad y la exposición del territorio los tres pilares peligro que lo aporta la naturaleza vulnerabilidad la sociedad y exposición el territorio hay territorios expuestos a ciertos riesgos y otros no y fíjense si va a haber más peligros más riesgo en ese sentido estricto si va a haber más olas de calor y probablemente más sequía y más inundaciones lo que podemos hacer ante ese peligro natural es mejorar disminuir la vulnerabilidad de la sociedad y ahí podemos actuar con las medidas de adaptación y ahí en gran medida van pues los últimos estudios a mí me gusta siempre plantear esos tres pilares en la concepción del riesgo el Catrina señores y señores no fue cambio climático o es que no ha habido otros huracanes en el Caribe aunque Al Gore cuando genera aquel famoso documental de una verdad incómoda está pues impactado por los estragos del Catrina en Nueva Orleans que él pues habla de cambio climático pero me atrevería a decir usted recuerda muchos nombres de huracanes después del 2005 del Catrina pues a lo mejor no recordamos ni yo muchos huracanes las ciclogénesis explosivas bueno buen tema de debate a los que ustedes habrán tenido que enfrentarse en estos bien yo tomé esta imagen de AEMED como ustedes pueden ver aquí no sé si fue esta una de las ciclogénesis explosivas creo que sí que evolucionó pero bueno está en estudio si esto es se han dado una serie de circunstancias muy especiales el Meteorological Office ha emitido un informe detallado sobre varias coincidencias alude al Pacífico a lluvias especiales en Indonesia como uno de los ingredientes que ha dado lugar a parte de un vórtice polar muy activo a parte de un Atlántico más cálido etcétera alude pues a ese extremo del Pacífico como como origen la precisión climática nuestros ciudadanos el vecino del ascensor ellos perciben enseguida cambios climáticos cualquier primavera que tiene que ser variable siempre aluden el tiempo está loco expresión que ya algún antepasado nuestro decía en el siglo XVIII el tiempo está loco casi nunca los cambios percibidos cuentan con el aval de los registros instrumentales ustedes acuden al fondo de datos a su base de datos y dicen caramba pues esto no es tan serio como parecía ni los más viejos del lugar recordaban un episodio como el del otro día cuando uno va al archivo dice caramba pues los más viejos del lugar van perdiendo la memoria y los más jóvenes también porque hace siete años un episodio igual o más grave pero a pesar de eso podríamos ya quitarnos la percepción climática del medio a pesar de eso interesa conocer las imágenes mentales que tiene el ciudadano ¿por qué? porque así utilizaremos el lenguaje más adecuado el que sea más comprensible para que él pues asuma el conocimiento y se comporte interesa porque nos dicen los psicólogos y los sociólogos que nosotros los humanos no nos comportamos tal como es la realidad sino tal como la percibimos si yo percibo que los alrededores de la sede central de AEMED son peligrosos dentro de un rato saldré asustado de aquí y a lo mejor es un área la mar de segura ¿no? interesa un ejemplo de la percepción climática que a veces alguno de ustedes quizás me ha oído lo he vuelto a traer lo he vuelto a rescatar ¿qué día de la semana es más lluvioso? micrófono en mano en la puerta del sol ¿eh? ustedes micrófono en mano lo he hecho claro en Barcelona por comodidad lo he hecho en otras ciudades y sobran las palabras dos de cada tres barceloneses y dos de cada tres madrileños y sevillanos si por el sistema online que tenemos ahora y que nos ven en otras ciudades o en Valencia creen que sábado domingo dos de cada tres sábado domingo aún así les he indicar que reparen que esta pregunta y eso lo saben muy bien los políticos que quieren convocar referéndums cada pregunta esta pregunta no es inocente del todo porque si yo en micrófono en mano abordo a un ciudadano le digo ¿qué día de la semana es más lluvioso? ya él puede suponer que hay uno más lluvioso que otros si lo digo ¿cree usted que hay un día más lluvioso que otros? pues sí o pues no si dice que no ya está si dice que es igual ¿entienden? no es inocente del todo aún así en esta encuesta un 7% respondió todos por igual ¿cuál es la realidad climática? yo fui al observatorio de Barcelona a EMET y mire en aquella época con un calendario perpetuo con palitos pues vi que prácticamente la lluvia es equiprobable a lo largo de los días de la semana llueve casi lo mismo todos los días de la semana con lo cual el ciudadano difiere de la realidad ¿por qué? porque el tiempo de ocio el más apetecido aquel que se pasa al aire libre en un clima como el nuestro agradable pues es un tiempo que se concentra el sábado y el domingo y uno recuerda amargamente si llovió el sábado o el domingo si estuvo nublado ¿cuándo? ¿qué le importa si el martes llovió si está encerrado en una oficina o en una fábrica? está claro hay una distorsión perceptual aún así ustedes constituyen un público selecto hemos de decir que en grandes áreas urbanas la lluvia no es equidistributiva entre los días de la semana aunque que hoy sea viernes es una convención porque podríamos declarar que hoy sea domingo a pesar de eso llueve un poquito más en general sobre todo en la época invernal los jueves el centro de la semana laboral porque hay más actividad urbana industrial se inyectan más núcleos de condensación la isla de Calor es más activa y produce un plus de convección en series muy largas en áreas importantes miércoles jueves son ligeramente más lluviosos que el fin de semana pero el ciudadano cree lo contrario lo contrario simplemente una pincelada sobre las proyecciones climáticas decimos saben ustedes bien proyecciones y no predicción predicción meteorológica pero proyección climática porque la proyección climática no tenemos todas las variables no sabemos cuántos miles de millones de habitantes seremos en el 2050 no sabemos qué uso haremos de los combustibles fósiles dentro de 60 años de ahí pongamos proyecciones esta foto creo que está permitida presentarla que es de un libro electrónico maravilloso de la Patagonia con ese apilamiento de alto cúmulos lenticularis extraordinario bueno del quinto IPCC esto está casi caliente ustedes pueden observar ese abanico de proyecciones de la temperatura con dos escenarios un escenario pues razonable en el que vayamos cambiando nuestro modelo energético sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables y un mal escenario en que sigamos buscando petróleo y quemando petróleo allí donde haya en las pizarras bituminosas o con el fracking el gas natural donde sea el abanico marca promedios de 1 a 3,7 grados centígrados más en los dos últimos decenios del siglo actual respecto al veintenio 86-2005 es un aumento muy sustancial incluso en el mejor escenario hemos hablado antes de 0,85 ahora en el buen escenario un grado 3,7 no me lo imagino un planeta así miren con estos planisferios para un escenario bueno ese RCP26 eso significa que es como si tuviéramos 2,6 vatios por metro cuadrado más de forzamiento radiativo pues el planeta se caldea pero más con 8,5 a la derecha podríamos hacer demagogia y decir aquí del planeta azul al planeta rojo pero no lo vamos a hacer ¿no? no lo vamos a hacer los continentes más que los océanos eso es consistente con lo que sabemos lo ven continentes más en todo caso el calentamiento es global aunque añado desigual global pero desigual el Ártico es con diferencia el área crítica del planeta porque la débil corteza de hielo una vez fundida deja el agua líquida que es más oscura con menos albedo más absorvedora igual que las tierras limítrofes y ahí hay un feedback de aquellos positivos que refuerza el calentamiento cambios futuros en la precipitación les he traído un mapa que me cedió James Harrell de la NOAA y que refleja bastante bien que en un planeta cálido llueve más todos los verdes y azules son aumento de la lluvia en altas latitudes nuestros colegas del norte de Europa nos están indicando que ya llueve más también en el Ecuador pero para nuestra desgracia en las franjas subtropicales tropicales tanto del hemisferio norte como del austral y ahí ponemos donde estamos las proyecciones son a menos aunque he dicho que hasta ahora en gran parte de España no llueve menos que un siglo atrás sí que las proyecciones indican que lo más plausible es que contemos con menos lluvia a lo largo de este siglo entonces en la planificación de nuestros recursos hídricos en la planificación hidrológica deberemos asumir como hipótesis más plausible la de que no vamos a contar con más agua miren esto es simplemente una evocación que se hace a menudo Oslo pasa de donde está a Dinamarca Londres pasa al centro de Francia París a Toulouse y Madrid se va a Melilla a finales de siglo bueno esto lo ha hecho un investigador del Instituto Elcano no lo he hecho yo bien esto es muy visible para un ciudadano es muy muy diríamos evocador bien aquí no hay mucha ciencia pero es lo que supone en traslación latitudinal que nos dice AEMED que nos dicen ustedes lo conocen no vamos a detenernos pero en aquellas proyecciones disponibles en la página web pues para el último treintenio del siglo actual respecto al internacional del 61-90 con ese modelo global el Hadley con el método de los oranólogos para el downscaling para la regionalización nos dieron estos mapas de aumento aquí dice la variación media por meses mensual en grados centígrados de la temperatura yo me quedé impactado porque los veranos según esta proyección van a ser mucho más calurosos y los inviernos algo más suaves lo podríamos traducir así con adjetivos imaginen ustedes en julio o en agosto en Madrid con esta escala cromática y numérica una temperatura media de agosto de 6 grados centígrados más me cuesta pero esto es lo que proyectan los modelos inquietante fíjense los litorales con menos aumento térmico como corresponde a esa termorregulación marina pero es impactante estas proyecciones ¿qué pasa con la lluvia? les he traído solamente la variación media anual también de ustedes bien si habíamos dicho que hasta ahora la lluvia no había manifestado grandes variaciones ni generales sí que prácticamente en todo el territorio de la España peninsular y Baleares se dan reducciones más en el sur de la península ibérica donde ya podríamos decir que son visibles ¿y qué podemos hacer para acabar? pues tenemos las palabras claves de mitigación es reducir las emisiones para que el calentamiento sea el mínimo posible el calentamiento por decirlo de algún modo está garantizado hemos de intentar que sea el mínimo posible y para convivir en un planeta y en un país más cálido las medidas de adaptación adaptarse es ajustarse a una nueva realidad para reducir el riesgo esos riesgos posibles y también con un punto así más positivo les indico que también adaptarse es aprovechar las nuevas oportunidades un ejemplo muy simple era para niños de mitigación aprovechar la central nuclear de fusión que es el sol las estrellas no son centrales nucleares de fisión con el problema de los residuos son enormes increíbles centrales nucleares de fusión y utilizan un combustible nada peligroso el hidrógeno y el residuo es nada peligroso el helio allí en el corazón en el centro del sol a elevadísimas presiones y temperaturas núcleos de hidrógeno se fusionan con el desprendimiento energético y dando lugar a núcleos de helio los agureros que decían hace un año al llegar a navidades que se acababa el mundo le recordábamos que todavía tenemos un 90% de combustible en la estrella 90% de hidrógeno y adaptación ¿qué podemos decir? les pongo un ejemplo final miren los empresarios de las estaciones de esquí a pesar de que estas dos últimas temporadas invernales han sido buenas pues deberían irse adaptando a una nueva realidad porque las proyecciones y ya en los Alpes lo tienen muy claro nos indican menos nieve aumento de la cota de nieve etcétera entonces ¿por qué no cambiar el concepto de estación de esquí que está cotada en el calendario en España de la purísima a Semana Santa y cierra? ¿por qué no hacer ahora un esfuerzo una inversión diversificar la oferta y cambiar estación de esquí por estación de montaña o es que no ofrece más la montaña que la nieve no ofrece el excursionismo los deportes de aventura el aire puro el libro abierto de la naturaleza y eso señoras y señores no tiene calendario la montaña sí está abierta del 1 de enero al 31 de diciembre y para todos para todos ustedes les agradezco su presencia aquí muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos